Buenas tardes, vecinos y vecinas de Leganés, vecinos y vecinas del barrio de San Nicasio. Vamos a proceder a dar comienzo a esta Junta Municipal de Distrito, que se convocó en tiempo y forma con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre del 2016. Punto segundo, información sobre la programación de actividades que se van a realizar en el barrio de San Nicasio hasta el 30 de noviembre del 2016. Y punto tercero, información sobre la creación de la comisión para el estudio del posible traslado o uso del recinto ferial del barrio de San Nicasio. El punto cuarto, ruegos y preguntas. Así que, sin más, comenzamos la sesión. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del 2016. Todos los señores concejales tienen a su disposición una copia del acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el 20 de septiembre del 2016. ¿Alguna intervención en este punto? Buenas tardes. Simplemente recoger en el acta la intervención de doña Mercedes Fondés, en el punto quinto, la comparecencia del director general de servicios, página cuatro, es el primer párrafo, que solicitó se le remitiera al diario de obras y visitas del personal técnico municipal al poliportivo Manuel Cadenas, que conste en acta y que, por cierto, no se nos ha hecho llegar, nos han cumplido los plazos y nos tenemos que enterar de novedades. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues, si les parece, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Información sobre la programación de actividades realizadas en el distrito de San Icasio a 30 de noviembre del 2016. Bien. En el punto segundo tenemos programadas las siguientes actuaciones en el barrio de San Icasio, que son las siguientes. Para el domingo 6 de noviembre, a las 20 horas, en el auditorio de la Universidad Carlos III, organiza Casas Regionales de Leganés, actividad Nacidos para Bailar. El viernes 11 de noviembre, 20 horas, lugar Teatro José Monleón, organiza la compañía La Ruta Teatro, actividad, representación Ninet y un señor de Murcia. Domingo 13 de noviembre, a las 19.30 horas, lugar Teatro José Monleón, organiza Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, actividad Banda Juvenil y Orquesta Juvenil. El sábado 19 de noviembre, a las 20 horas, lugar Teatro José Monleón, organiza compañía Lozana Films, actividad, representación, la respiración. Domingo 20 de noviembre, a las 19 horas, lugar Teatro José Monleón, organiza Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, actividad, Banda Sinfónica y Orquesta Sinfónica. Para el viernes 25 y sábado 26 de noviembre, a las 20 horas, lugar Teatro José Monleón, organiza la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, actividad, dos ediciones del certamen de Big Bands. Y una sala, esos mismos días, en la sala de exposiciones del Centro Cívico-Cultural José Saramago, hasta el día 16 de noviembre, organiza la Delegación de Cultura, el área artística, actividad, exposición de pintura, autor Álvaro Aro. Esta exposición ya se inauguró hace una semana y está abierta al público. El día 28 de noviembre, al 19 de diciembre, organiza la Delegación de Cultura, su área artística, en colaboración con la red y tiner de la Comunidad de Madrid, una exposición «Diurnes, carpeta de Picasso». Bueno, todos los señores concejales tienen una relación, una copia de estas actividades que acabo de leer. ¿Hay alguna intervención al respecto? ¿Alguna más? Señora Alonso, tiene la palabra. Y sí me gustaría que nos explicase, si puede, el señor presidente, el coste que va a conllevar la actuación de las casas regionales en la Universidad Carlos III, saber si el auditorio nos lo alquilan o nos lo ceden dentro del convenio que hay, así como el coste que va a suponer el certamen de Big Bands, si es que lo va a pagar el presupuesto, con el presupuesto que hay en la Junta de Distrito, o va a suceder como en el año 2015, que lo tuvo que pagar la Junta de Distrito de Zarza Quemada. Gracias. 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 Lo del orden es un poco así, ¿no? No, está bien. Que lo de menor a mayor… Ahora somos el menor. De menor… Ah, claro. Claro. Le recuerdo su nueva situación. Incidir simplemente en la misma línea que la Junta de la Junta de Distrito, la intervención de la señora Alonso, que solo una actividad de la programación que viene aquí es organizada a través de la Junta de Distrito, un doce y medio por ciento. El resto es el cronograma de actividades del centro cívico. Entonces, que si no van a aumentarse las actividades que se realizan a través de la Junta Municipal de Distrito en la programación y cada Junta de Distrito simplemente se va a dar cuenta de las actividades que tiene organizada el centro cívico dentro de su programación cultural. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? No. Bien. Está Mercedes. Ah, Mercedes. Ah, perdón. Perdón, que no lo he visto. Perdona. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Solamente hacerle una pregunta respecto a este tema de las programaciones de actividades y quería una respuesta clara y sincera y oír por su parte si es cierto que ha habido la anulación de dos eventos, uno de la Casa de Extremadura, el tema de los villancicos, que se hace todos los años y el otro de los eventos es un evento solidario que hacía un grupo de teatro a favor de una fundación en Leganés llamada La Sonrisa de Alex y que los motivos que se les ha dado a estas dos entidades es que no había fondo suficiente para pagar a los técnicos. Quería saber si eso es cierto. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Antonio Mercedes. Vamos a ver. La respuesta genérica siempre viene siendo la misma. Las actividades se organizan en el barrio y hay que decirlas. Hay que decirlas. Por lo tanto, aunque son actividades que organiza la Delegación de Cultura, se organizan en el barrio y en el distrito de San Icasio y hay que decirlas. Es verdad que ciertamente la Junta no puede organizar las mismas cosas que la Delegación de Cultura. Eso es evidente y usted lo sabe incluso mejor que yo, porque usted ha sido y ha estado más tiempo que yo como concejala de Cultura. Por eso me sorprende que siempre nos haga esta pregunta. Siempre. Pero me sorprende. En fin. Esta es la respuesta. Usted me dice los villancicos. Bueno, los villancicos se va a hacer en el auditorio de la Carlos III y nosotros no vamos a pagar nada en cuanto al coste de producción, porque es una prestación que, como usted bien sabe, la Universidad tiene comprometida con el Ayuntamiento. Bueno, ahora bien, como actuación, digamos, como caché de las casas regionales, sí que van a cobrar. Y van a cobrar, si no recuerdo mal, 600 euros cada una. Sí, van a cobrar, pero como vienen cobrando y cobraban anteriormente. O sea, eso se va a respetar, por supuesto que sí. Lo otro es lo que vamos a beneficiarnos, porque, como usted bien sabe, hay un canon que la Universidad tiene con el Ayuntamiento de Leganés y el cual estamos haciendo efectivo pues gracias a estas cesiones. La Big Ban, la Big Ban es una actividad que efectivamente sí organiza y además es una actividad tradicional que organiza la Junta Municipal de Distrito. Esta no es nueva, esta es periódica, no sé por qué edición va. La novena, va la novena y la vamos a continuar haciendo. Y exactamente, la verdad es que tenía por aquí el… pero no, me lo he dejado en el despacho, no sé la cantidad exacta y lo que va… 15.000, eso. Me dice el jefe de servicios inspectores que son 15.000, son 15.000. Bien, señora Cruz, no sé si está contestada a sus preguntas con esto. No me acaba de quedar claro si son de la Delegación de Cultura o de la Junta de Distrito. Ya, ya, pero ya lo he dicho. Ha dicho que no puede ser las actividades. Pero ya lo he dicho, claro, ni el presupuesto es el mismo… Son de la Delegación de Cultura. Son de la Delegación de Cultura, casi todas, pero también evidentemente se hacen y se realizan en el Distrito y hay que nombrarlas. Igual que la Junta, dentro de su exiguo presupuesto, porque no puede tener el mismo presupuesto que la Delegación de Cultura, esto es fácil de entender, aporta lo que aporta. Y en este caso aporta el coste del certamen, el noveno certamen de la Big Ban. La anulación de los villancicos. No, vamos a ver, señora Mercedes. Nosotros tenemos una programación. Una programación hecha. Y a esa programación, desde luego, vamos a hacer frente. Y eso está más que garantizado. No se va a suspender nada de lo programado por la Delegación de Cultura. Absolutamente nada. Todo está garantizado. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hemos tenido un exceso de solicitudes por parte de asociaciones y identidades para hacer otras actividades. Pero no solamente hemos tenido un exceso, sino que, además, este año, como usted bien sabe, el ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, hemos tenido que soportar la carga de celebrar dos elecciones generales. ¿Eso qué ha conllevado? No hace falta que se lo recuerde a todos ustedes. Reserva de centros, por lo tanto, reserva de técnicos, que luego no se hacían algunos actos, pero había que hacer frente al coste que eso ha generado. ¿Qué ha ocurrido? Que esto es así. Esto es así. Para el próximo pleno queremos traer un informe para que ustedes vean en qué ha consistido todo lo que estoy diciendo. Aquí ha habido un exceso de reserva de centros para hacer miles y miles de mítines que luego no se han llevado a cabo, no se han anulado, pero había que generar, había que hacer frente al coste que ha generado eso para los técnicos. Bueno, todo esto ha ocurrido de esa manera, además de otras circunstancias que no vienen al caso y que en su momento saldrán y las diremos y las explicaremos. Gente, compañías, entidades de otras ciudades, donde no les permiten hacer algunas cosas, han venido a nuestros centros, amparándose en otras asociaciones locales, pero que, en definitiva, ha sido todo muy fácil. No hemos dicho que no a nadie y seguimos sin decir que no a nadie. Únicamente solicitamos un aplazamiento de un mes como máximo. Pero que aquí han venido al Ayuntamiento de Leganes, protegidos y presentados por otras entidades, han organizado sus eventos, han hecho uso de nuestros centros que para eso están, pero también de nuestros técnicos, y eso genera un dinero. Y no solamente eso, sino que además han puesto entradas. Han cobrado con fines benéficos, que no discutimos. Pero que esto ha sido lo que ha ido ocurriendo. Seguramente para el próximo año esto no va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque vemos que hemos sido muy condescendientes y la verdad es que se ha producido un abuso generalizado. Un abuso. Insisto, estamos elaborando un informe para presentarlo a todos ustedes, para que vean y comprendan lo que estoy diciendo. ¿Queremos nosotros cerrar los centros? Les digo que no. Nuestras actividades y nuestra programación cultural se va a llevar a cabo. Otras actividades que, desgraciadamente, ya no hemos podido atender, pues la verdad, hemos solicitado la conveniencia de que se aplacen. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Pues por una razón sencilla y que todos ustedes conocen también. Insisto, la concejala que fue de Cultura antecesora lo conoce bastante mejor que yo. No tenemos las tasas aprobadas. Cuando tengamos las tasas aprobadas, se dispondrá, todo el mundo podrá disponer, aquellos cuando se pueda, del centro. Se pagará el centro como se está pagando, porque saben ustedes que nuestros centros se alquilan. Pero no los técnicos. Los técnicos corren a cargo del ayuntamiento. Los técnicos corren... Y estamos hablando de dos o tres técnicos durante cinco horas mínimo. Y esto no es que me pase a mí. Esto es que pasa a todo el equipo de gobierno que esté en el poder. Y, claro, ante esto hay que poner límite. Ahora, ¿el límite es cerrar? No, no vamos a cerrar nada en absoluto. Lo único que estamos hablando con esas compañías para, pues, explicarles un poquito y, bueno, hacerles ver la posibilidad de aplazar, pero no negar. No negar. Bien, pues, me parece que con esto he contestado las preguntas. Sí. Señora Neira, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo no sé si le habrá contestado a otras asociaciones. Yo, en concreto, creo que las dos preguntas que yo le he hecho, que eran claras y evidentes, no me ha contestado. O sea, en este caso le voy a explicar yo, porque veo que no nos han explicado cómo ha sido el tema. En el caso que le estoy comentando, lo único que se le ha dicho es que, efectivamente, aún había dinero para pagar a los técnicos, que no sé a cuánto es la cantidad esa, pero, por lo que me dicen, no son ni 100 euros. Eso es lo que a mí me dicen. No son ni 100 euros. Pero, bueno, en el caso de que fueran más, se le podía haber informado a estas asociaciones de lo que cuesta, por si a lo mejor querían hacerse cargo de ello. A estas asociaciones lo que se les ha dicho es que directamente no se podían realizar los actos. Y le digo, señor concejal, esto, señor presidente, esto estaba con fecha y programado. De hecho, ya se habían vendido algunas de las entradas para, concretamente, el acto benéfico a favor de la Asociación contra la Lucha del Cáncer Infantil, la sonrisa de Alex. Entonces, usted me dice que hay gente que abusa. No es porque quiera crear polémica, pero a mí me parece mucho más abusivo el dedicar 25.000 euros a toros o lo que usted me dice de campañas electorales. Hay una campaña electoral que fue el año anterior, o sea, que no influye para nada en esta historia. Entonces, yo creo que es mucho más abusivo el gastarse 25.000 euros en toros o 38.000 en la Ópera Carmen. Pero bueno, esto va... Cada uno tiene sus visiones de la película. Yo creo que a estas asociaciones hay que darles una respuesta. Por supuesto, pedirles disculpas, porque yo creo que la Casa de Extremadura tiene un nombre en esta ciudad muy importante y lleva haciendo este certamen muchos años. Y habrá que buscar una solución, por supuesto. Es lo que yo desde aquí le pido. Ya le digo que abusos, pues, quien los cometa. Yo creo que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, 100 euros, 5 horas, 3 técnicos. Bueno, pues, no sé. Que los vecinos... Sí, estoy diciendo... Ya les he dicho que estamos elaborando el informe. Ya se lo he dicho. Pero le digo que son más de 400 euros. Ya, ya. No, no. Si lo vamos a conocer todos. Si no hay por qué, en fin, ocultar estos datos. Como usted comprenderá, igual que pagamos 30.000 euros, que se sabe, a Abraham Mateo, que me parece muy bien. O 27.000 para Maldita Nerea, que me parece fenomenal. Fenomenal. ¿Por qué no? Leganés tiene que disfrutar de ese tipo de espectáculos. Claro que sí. Y de otros, de tipo rock y de otros, pues, también taurinos y de otro tipo. Esta es nuestra postura. A lo mejor hay fuerzas políticas, grupos políticos, que la propuesta es otra. Es llenar el pueblo, pues, yo qué sé, de vallas publicitarias. Pues bien. Si la cosa es que ganen, que ganen, si esas propuestas salen adelante y ganan y nos llenan el pueblo de vallas publicitarias, pues es lo que ha votado el pueblo de Leganés. Pero lo que no puede ser es que lo que ha votado el pueblo de Leganés esté dirigido por otros intereses. Sí, me parece muy bien. Yo le digo a usted que... Le digo a usted que nosotros estamos garantizando nuestra programación cultural y la vamos a seguir garantizando. Lo otro, lo otro, el informe saldrá, pero no para que yo se lo restregue a nadie. Que no, no, no. Es para conocimiento de todo Leganés, de todos los ciudadanos de Leganés. Que sepan los vecinos de Leganés quiénes utilizan sus centros más o menos e impiden que otras entidades no lo utilicen, porque están ocupados. Simplemente eso. Y, por supuesto, forma parte de nuestra responsabilidad... Pero no solamente entidades, sino colegios e institutos. Forma parte de nuestra responsabilidad regular ese tipo de proceder. Y lo vamos a hacer. El próximo año lo vamos a hacer. No es posible que haya colegios que en dos meses utilicen cuatro veces los centros y haya otros colegios que no puedan utilizarlo. Y ese desequilibrio lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque hay que racionalizar. Porque la demagogia, a veces, pues hay que combatirla con esto, con prácticas racionales, irracionalistas. Es lo que le estoy diciendo, nada más. No hemos dicho que no a nadie hasta el mes de noviembre. A nadie. A nadie. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido, evidentemente. Y estamos, pues, como digo, no nos podemos hacer cargo de la programación de otras entidades. Porque no vienen como hay que venir si tuviésemos las tasas aprobadas. No habría ningún problema. Bien, pues, sustentado y debatido esta información, pasamos al punto tercero. En el orden del día figura información sobre la creación de la comisión para el estudio de los posibles usos donde actualmente se ubica el recinto ferial de San Micasa. Bien, como todos ustedes saben, en el Pleno Ordinario del 17 de mayo del 2016 se adoptó el acuerdo de una moción que trajo el Grupo Municipal ULEJ y que, después del debate, se concluyó en una serie de puntos. Como era que los vecinos del barrio decidan, mediante consulta de destino de los terrenos utilizados, etc., etc., constituir una mesa de trabajo para definir la pregunta, ¿eh?, incorporar un estudio de viabilidad de los terrenos aludidos. Después del debate se acordó únicamente constituir una comisión de trabajo. Primero, para ver el destino, dice el punto tercero. Moción, según el certificado, ¿eh?, Moción del Grupo Municipal de Unión por Leganes ULEJ para que los vecinos del barrio decidan, mediante consulta, el destino de los terrenos utilizados actualmente como recinto ferial para las fiestas de San Micasio. Este es el certificado de lo que... No, 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 el destino, consulta el destino. Este es el certificado que tenemos... El destino de los terrenos. El destino de los terrenos. El destino de los terrenos. Hombre, no es helado, es el destino de los terrenos, evidentemente. El destino de los terrenos. Además de eso, el uso de los terrenos del recinto ferial, que me parece muy bien, que era a lo que hacía alusión también la secretaria. Podemos decir que... Y sustituir el posible traslado por el posible uso del recinto ferial de San Micasio. Bien, pues de esta presidencia propone a este pleno la composición de la comisión para el estudio de ese posible uso o ese posible traslado del recinto ferial de San Micasio. Bien, la comisión. Y la comisión estaría formada, ya tienen ustedes ahí la relación que hemos repartido. Primero, por el señor concejal, presidente de la Junta Municipal de San Micasio. Segundo, por un representante por cada grupo político municipal con representación en el pleno del excelentísimo ayuntamiento. Por un coordinador de área de festejos de la Delegación de Cultura, festejos y la Junta Municipal de San Micasio. Un representante del área de urbanismo de la Delegación de Urbanismo e Industrias. Un representante del área de industrias de la Delegación de Urbanismo e Industrias. Un representante del área de salud de la Delegación de Participación Ciudadana Mayor Salud y Consumo. Un vecino vocal, o sea, el vecino vocal, el señor Muga. Un representante, si lo considera, podría ser otro. Un representante de la empresa o asociación adjudicataria del recinto ferial. Un técnico de la Junta Municipal de Distrito de San Micasio. Y estamos abiertos a cualquier otra propuesta. Incorporación, si ustedes lo consideran. De cualquier manera, nosotros proponemos para que se constituya esta comisión el lunes 7 de noviembre, como primera reunión de esta comisión, a las 12 horas, en el Salón de Plenos de la Junta de San Micasio. Es decir, aquí. Esta es la propuesta que traemos para su consideración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? Sí. Gracias. 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 Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, hay que dejar claro y diáfano en qué consiste este punto. Porque si este punto tiene que ver con la moción que se aprobó a iniciativa de Unión por Leganés, nada, absolutamente nada tiene que ver con el posible traslado del recinto ferial. O sea, si desde el gobierno se está planteando la posibilidad de trasladar las fiestas de San Micasio a otro sitio, ya sea en el recinto ferial de Leganés, en lo que es actualmente las fiestas de verano, o en otro lugar, que lo diga, que lo proponga y lo traiga aquí. Lo que se decía en esa moción, y es lo que entiendo que es lo que estamos aquí intentando buscar una mesa de trabajo, una comisión de estudio, es a qué se destinan los terrenos, los terrenos, los terrenos que ahora mismo albergan una semana al año el recinto ferial. La utilización del término recinto ferial era para ubicar de qué terrenos estamos hablando, porque a lo mejor los vecinos, cuando se hablan de determinadas parcelas y se las numera con X, J, C, pues no saben a qué nos estamos refiriendo. Entonces esa moción determinaba, vamos a abrir un proceso de consulta popular para de los posibles destinos que puedan ser de interés general, sean los vecinos, en un proceso participativo, quien lo pueda determinar. Se concluyó finalmente una mesa de trabajo en la que no se determinó en concreto quién le va a integrar. Esta es una propuesta, como podría ser otra cualquiera, pero que quede bien claro, el traslado no está en el objeto de esta comisión. Por lo tanto, me gustaría oírlo directamente y expresamente de la presidencia y que todos estos documentos que tenemos, tanto en el orden del día como en la propuesta, se elimine toda terminología relacionada con el posible traslado del recinto ferial y se centre a lo que se aprobó en la moción de ese día, que era el estudio del destino de los terrenos, no de ubicación del recinto ferial, porque ya adelanto, desde el punto de vista de Unión por Leganés, las fiestas de San Icasio, las fiestas patronales de un patrón que es de todo Leganés, pero se desarrollan históricamente y tienen su centro neurálgico en el barrio de San Icasio, se tienen que seguir celebrando el recinto ferial en San Icasio y en el entorno de San Icasio. Con lo cual, si se quiere colar de Rondón o aprovechando una moción o porque Piso ahora pasa por Valladolid la posibilidad del traslado a otro sitio, ya le decimos que no y no era el objeto de la moción. Por lo tanto, que quede eso bien claro. Y en cuanto a los integrantes de esta comisión, el Partido Popular ha introducido una pregunta que es razonable, es decir, ¿cuál va a ser el peso y la ponderación de cada uno de los representantes? ¿Va a contar lo mismo un concejal de un grupo político que el representante de la empresa adjudicataria del recinto ferial? No lo sé. ¿Cómo va a ser el peso de un técnico conforme a un concejal? Yo creo que en una comisión, cuando se integra por tanta gente, no suele ser operativa. Yo creo que deberíamos reunirnos en una mesa previa de trabajo y diseñáramos un método que fuera eficaz, que fuera efectivo. Yo creo que aquí veo demasiados representantes, demasiada gente para hablar de esta cuestión. Pero bueno, entiendo que haya otras propuestas y que eso lo podamos debatir. Pero entiendo que tampoco tiene que ser esto una propuesta cerrada por parte de la presidencia. Con lo cual, si eso queda bien claro, nosotros no tenemos ningún problema, del día 7 de noviembre empezar a trabajar en qué uso se puede destinar esos terrenos que ahora mismo una vez, una semana al año, se destina al recinto ferial y que se puedan utilizar para pistas polideportivas, para un aparcamiento, para un colegio. Es decir, puede haber muchos usos. De hecho, en la moción también se establecía que hubiera un estudio de viabilidad para, desde un punto de vista jurídico y económico, a qué se podrían destinar esos terrenos. Eso también tiene que estar incluido dentro de esta comisión de trabajo. Porque a lo mejor queremos proponer cosas que, desde un punto de vista jurídico, técnico o económico, no se pueden hacer. Sería razonable también tener eso en mente. Y, sinceramente, yo creo que ahí no pinta nada la empresa adjudicataria del recinto ferial. Porque, si hemos quedado claros que no tiene nada que ver con el traslado del recinto ferial, sobra, a mi juicio, la presencia de la empresa o asociación adjudicataria del recinto ferial. Gracias. Señor Moga, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Un poco hacer hincapié a lo que comentaba el señor concejal de ULEP, que nuestra intención de la asociación de vecinos siempre ha sido el estudio y la viabilidad, a través de la comisión que se propuso la moción del uso del recinto ferial. Y tanto el uso del recinto ferial no solamente en las fiestas de San Nicasio una vez al año, sino darle continuidad a ese futuro, así por así decirlo, recinto durante el año, encerrando más actividades de las que solamente la fiesta de San Nicasio en octubre. También hacer hincapié sobre el tema de lo que se ha comentado aquí en el orden del día, como el posible traslado del recinto ferial, pues también comentarle que de la asociación de vecinos de San Nicasio en ningún momento se nos pasa por la cabeza el desubicar el recinto ferial fuera del barrio de San Nicasio. Pues esas dos cuestiones, únicamente hacer clave, señor presidente. Bueno, pues, en fin, me congratula escuchar esto. Pero vamos, os recuerdo, recuerdo a todos los concejales que precisamente este punto, que ahora parece ser que negamos, que me parece bien que se niegue, no sé, fue motivo, o el vídeo, o el vídeo que estará grabado, fue motivo de una disputa, ciertamente algo de agria, que intervinieron, por cierto, algunos de los vecinos presentes. Y recuerdo que el señor concejal del PP también se enzarzó, y creo que en eso coincidimos, en que esto del traslado era una cosa bastante complicada y por eso se recurrió a crear una comisión. Porque había, me parece recordar que fue así. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, quiero dejar claro una cosa. Este gobierno no tiene ningún interés en este momento de proceder a un traslado del recinto ferial. Ninguno en absoluto. En absoluto. Y a pesar de lo que están diciendo ustedes, yo tengo aquí un certificado, que no tengo por qué dudar de él, donde pone otra vez lo mismo, si quieren ustedes, lo leo, para que decidan mediante consulta el destino de los terrenos utilizados actualmente como recinto ferial. ¿El destino de los terrenos? El resto del año. Pero, bueno, bien. Entonces, perdón, tengo yo la palabra, señor concejal, no me interrumpa. No, no, y si usted no sabe escuchar, se calla. Si usted no sabe escuchar, se calla. Por favor, se calla. No, no, ya lo he dicho, ya lo he dicho. ¿Dónde está la palabra traslada? Ya lo he dicho. Encuentre la palabra traslado en una sola línea de la moción. En una sola línea. Bueno, pues, si esto es así, evidentemente traemos aquí esta propuesta, pero la podemos modificar. Podemos modificar tranquilamente la propuesta y la composición. No hay ningún problema. Ningún problema en ello. Vamos, yo no veo tampoco que se cree una mesa de trabajo y ya empecemos antes de crearla y empezar a trabajar con las disputas y las dimes y directes. En absoluto. Si a ustedes les parece bien, nos quedamos con esta propuesta en la Junta, pendiente de elaborar otra. Por supuesto, también quedamos pendientes de las incorporaciones que puedan hacer o no hacer los señores concejales. Y para el día 7 de noviembre, si no hacemos esta primera reunión, sí por lo menos podemos presentar definitivamente la composición de esta mesa de trabajo. Si a ustedes les parece bien, nos podemos dar un plazo hasta el 7 de noviembre para que entre todos conformemos definitivamente una composición de trabajo. A partir de ahí, podríamos convocar la primera reunión cuando todos consideremos oportuno. Dígame, señor Muga. Sí, que se me da una cuestión, señor presidente. En relación a la posible fecha de la futura comisión esta del recinto ferial, sí que desde la asociación de vecinos, si quieren ustedes que participemos en ella, por supuesto hay que ser por la tarde, porque por la mañana no sería prácticamente imposible. Entonces, un ruego de que esa comisión, la fecha que sea, que sea por la tarde. Pues un correo, un correo, un e-mail que no se nos olvide, se lo hace llegar a ustedes a la Junta y lo tendremos en cuenta, claro que sí. ¿Alguna intervención más? Señor Delgado. Gracias. Propongo que en el contenido de esta comisión se copie expresamente lo que se aprobó en la moción. No hay interpretaciones libres que se haga con la mejor o peor intención. Copia literal de lo que se aprobó ese día en el Pleno. Que en ningún caso, ni en ningún momento, ni en ninguna línea, ni en ninguna palabra se habla del término traslado, que no sé de dónde ha salido esa expresión. Obcecarse en eso no le hace mucho bien el señor presidente. Por lo tanto, para que no haya ni dimes ni directes, copia literal de lo que se aprobó ese día en el Pleno y aquí paz y después va. Aquí tenemos el certificado. Sí, sí. Bien, ¿alguna intervención más? Pues entonces pasamos al siguiente punto. Alcalde de División, alcalde de División, alcalde de División, alcalde de División. Por favor, por favor, por favor, por favor, les llamo al orden, por favor. Por favor, nos permiten continuar, nos permiten continuar el Pleno o tendremos que suspender el Pleno. Por favor, por favor, permiten que continuemos el Pleno. Pues ante la imposibilidad de continuar con el Pleno, se suspende el Pleno. Muchas gracias.